Hola a todos. Turkan tiene que celebrar su cumpleaños sola. Aunque Sommer está muy molesto por esta situación, no hace nada. Sin embargo, Kaartal no puede conformarse con que Turkan se quede solo. Al salir a cenar a solas con Turkan, Kaartal vuelve a encontrarse cara a cara con Sommer. Por otro lado, Donen, quien fue golpeado en la cara por Diriá, quien lo adoptó, está profundamente herido. Tres hermanas en el trabajo en el nuevo episodio. Justo el Sommerin que hemos estado esperando. Sus arrepentimientos estarán en la pantalla. Las palabras que salieron de tu boca acaban con las mías. Mientras traía a Sommerin de nuevo. Genial volver a cometer el mismo error. Turkan le habrá hecho vivir el precio. Al abordar la oferta de Kaartal de manera positiva. En cierto modo será en contra de alguien y esto es un negocio. En el proceso, Sommer tomó lentamente el águila. Comenzará a ponerse celoso y... La mente no dará un secreto Turkan y Sommerin. Aunque su matrimonio ha terminado, el de Sommer Turkan. Nunca quitaré tu mano de esto. Por eso Turkan sufre uno a uno. Habrá hecho que Soune pague el precio y... Cercanía turcana y águila. Además, aparecerá Sevilay. Diriá con la bomba que arrojó. Estará completamente solo. Grandes problemas con Mustafa. Diriá que la hará crear. Si el regreso no será feliz en tu matrimonio. Por un tiempo aprendió la amarga verdad. Se encerrará e incluso... Sucumbirá a su enfermedad, pero su perdón es muy... No será difícil, el regreso es más suave. Comenzará a digerir las cosas de una manera. Hemos llegado al final de nuestro vídeo a nuestro canal. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.